Música Soy Joaquín Esquivel, portero y defensa Soy Alejandro Mayorga, portero y defensa Soy Claudio Zamullo y soy medio y delantero Soy Francisco Córdoba, medio y delantero Música Música Empieza Música 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 ¿Esto se lo saca? ¡Ahhh! ¡Ehhh! ¡Está mal que aquí es tu lado! ¡Dos! ¡Tres! ¡Es lo mío! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ehhh! ¡No! 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 ¡Ey sí! No hay nixte, no hay nixte ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal!